Pal carajo Ay Otra cosa, otra cosa, otra cosa Carlos de verdad Somos los que controlamos Espérate, espérate, para Esto es Guillermo en verdad ahora Esto si es hasta abajo Ay Contra la party Contra la party Y el santo quedó bien duro Y el santo quedó Retumando 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 Canave 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 Suavemente Otra cosa Yo, el voltaje, la gente sabe que somos de la calle. Pa' que vacile, pa' que goce y lo guayes. Este ritmo es para moverte. Muévete. 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 Sin panal. Pégate pa' que me vay. 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 Y dame rosy. Pégate pa' que me vay. 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 Y Dama Rosa ¿Quieres ser como ayer y no te sale? Competencias se preguntan cómo hago eso No me han alcanzado ni por qué le di receso El cerebro se pide en acción No hay juego de la tuya ¿Qué te va a matar? 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 Es solo un tope, pero el precio de la acción Me jode la tuya Mucho flow, you know Si tú me quieres pa' lo que quiero una puta ¿Por qué no te viene que tengo lo que te gusta? Para que no evas la cola Le traigo a las pibas que animo bien cola Nena, móveme la burla Te vuelvo al palo y no me cabe una Y para todos los negros Le traigo este ritmo, este ritmo, cumbero Se baila con las manos para arriba Más en las dos pibes, acompañan a las pibas Ay, con esta mierda me despido de los misterios, ¿ok? No, ahora dije To tí, 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 tí Desde Florida DJ Ale DJ PeeDee Vamos a romper la disco ¡Suscríbete al canal!